Música Hola que tal amigos de MetaRulis como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio Yo soy Eduardo, su servidor y estoy muy contento de estar con ustedes en un nuevo video El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de una banda que va emergiendo en este 2019 Y necesita ser escuchada por todos nosotros El día de hoy la reseña va dirigida a un proyecto que lleva por nombre Sacrificer Este es un proyecto totalmente nuevo tanto para mi como para muchos de ustedes Una banda nueva que va emergiendo y que en este año 2019 viene con nuevo material y su primer trabajo Esta banda proviene de Francia y se formó prácticamente el año pasado, en el año 2018 Y bueno, una banda que mezcla muy bien el thrash metal con tintes speed y con matices de black metal Cosa que bueno, no hemos hablado en el canal tal cual de este tipo de bandas Son muy nulas las que hemos hablado aquí en la existencia de MetaRulis Pero bueno, nunca es tarde para hablar de este tipo de proyectos ¿Quién conforma este proyecto de Sacrificer? Tenemos a Slaughter Witch en el bajo Lethal en la batería Night Reaper en la guitarra Steel Grinder en la segunda guitarra Y Sexumer en la voz Este quinteto francés ha trabajado durante todo este tiempo Y en abril de este año Patrocinó su primer trabajo y su primer EP Que lleva por nombre La Morte Triunfante No sé si lo dije bien, está en francés Pero se los traduzco La Muerte Triunfante Este material, como bien lo dije, salió el 14 de abril Y bueno, ¿qué expectativas nos dio este material? ¿Y qué es lo que nos ofrece? Para empezar, nos ofrece seis canciones de gran manufactura Seis canciones totalmente devastadoras por sí solas Y con una duración de 23 minutos El material lo pueden encontrar totalmente completito Y para escuchar en su máximo esplendor A través de esta plataforma que es YouTube Ahí lo buscan, de todas maneras en la parte de abajo Les dejo el link directo para que vayan y lo escuchen Bueno, Sacrificer con este trabajo La Muerte Triunfante o La Morte Triunfante Como se diga, no sé francés Pero bueno, ahí lo tienen Este trabajo suena en su totalidad Un tanto sucio en el buen sentido de la palabra Con ese sonido y ese estilo Oscuro, veloz, áspero Como ya lo tiene marcado esta mezcla de Trash Speed Metal Y una de las cosas que me gustaron en general De este pequeño EP Es la ejecución de los instrumentos de esta banda A pesar de que el sonido O la vertiente o la rama De este tipo de Trash Metal Con tintes Speed y Blackers Podría decirse Se presta para ser veloz Para ser muy obscuro Y para ser disonante Pero lo que me gustó es que Este tipo de elementos No interfieren en la ejecución De cada uno de los integrantes Escucha muy bien el material Podemos apreciar unas guitarras Que son muy, muy Podría decirse que Están a una precisión muy adecuada Para este tipo de trabajos La batería igual va Con ese estilo Tupa, tupa Y veloz Con doble pedal Muy bien El bajeo también está presente Pero sí se pierde un poquito A la hora de exhibirse En las canciones Pero bueno La voz de Sex Summer Bueno, clásica Y bizarra Y una voz sumamente sucia Y desgarradora Con mucho eco Cosa que bueno No es nada de asombrarse Cosa que ya es muy típica Dentro de este tipo de bandas Y el estilo Y la esencia de la banda Es así Un estilo Oscuro Un estilo Podría decirse Que Blacker Entre comillas Pero con ese Outfit O con esos Esos pantones Este Trashers Que bueno Son Son este Ya clásicos En este material Yo creo que A mí en lo personal Me gustó este material Me entretuve demasiado Escuchándolo No me tomó más allá De 23 minutos Y yo les sugiero Que escuchen este tipo de trabajo Si ustedes son fans De este tipo de bandas O de este tipo de mezclas Que tienen cosas muy buenas Tienen cosas interesantes Y aquí tenemos Una banda emergente Que va creciendo O esperemos Que crezca Y necesita Que sea escuchada Para que nosotros La tengamos en cuenta Cabe decir Que no es un trabajo espléndido No es un trabajo Al menos Que yo considere Fenomenal Y extraordinario Desde 2019 Pero si vale la pena Echarle oído A este tipo de trabajos Que puede que a muchos Les guste Y para muchos Pueda ser De sumo interés Dedicado también Para aquellas personas Que le gustan De bandas Como Nightbook Game Yo creo que Este proyecto Les va a ser De su interés Así que bueno Ya tienen la reseña La comentario Y la opinión De su servidor Acerca de este trabajo De Sacrificer Una banda Que va empezando Y bueno Hay que darle Oído respectivamente Si te ha gustado Este comentario Si te ha gustado Este video Por favor Házmelo saber Solamente dejando Tu valioso like Comentándome En la parte de abajo Que te pareció Este trabajo Y recomiéndame Cosas nuevas Para escuchar Que tienes el libre albedrío En la parte de los comentarios También Suscríbete a este canal Activa la campana De notificaciones Y únete A todas mis redes sociales Que estás viendo Aquí abajito Así que por mi parte Ha sido todo Yo soy Eduardo Y les doy las gracias Por estar en un nuevo video Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Gracias!